Regresamos al plano político aquí en Al Día y atención porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aceptó la renuncia de Maribel Vidal Matos, quien se desempeñaba como presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATO. Así que en su lugar, David Hernández Salazar fue designado mediante una resolución suprema. La renuncia de Vidal Matos se produce en un contexto de cuestionamientos por parte de las empresas concesionarias del Corredor Morado, quienes criticaron la inacción y la falta de empatía también de la gestión anterior, de Maribel Vidal. A través de un comunicado, las empresas señalaron que esta pasividad había provocado la quiebra de dos de los cuatro concesionarios del Corredor Morado, así como la suspensión del servicio y también la reducción de flotas. Con la designación entonces de Hernández Salazar, se espera ahora una renovación en la gestión y una mayor atención a las necesidades de los usuarios del transporte urbano en Lima y también en la provincia constitucional.